hola amigos bienvenidos a júntate con esa mira qué delicia te tengo esta gelatina de crema con chocolate y una galletita de nuez exquisita vámonos amigos con la receta tengo aquí la estoy partiendo en pedacitos de estas nueces que son las que vamos a estar utilizando y tengo un cuarto de taza vamos a hacer todo directamente aquí en el molde y así es como quedan esto es un cuarto de nueces vamos a utilizar también media cucharada de semillas de linaza esta es una cucharada grande voy a estar utilizando media cucharada voy a estar utilizando también una cucharada de harina de coco de la harina de coco de su preferencia pero amigos si tiene que ser harina de coco no puede ser el coco rallado esta es la harina de coco es una cucharada las cucharadas que estoy utilizando son cucharadas soperas y voy a estar utilizando dos tercios de esta harina de almendras este es un tercio de taza voy a estar utilizando dos tercios de estas voy a estar utilizando también el edulcorante y este es el edulcorante que voy a estar utilizando si ustedes no tienen este es el que semeja a el azúcar moreno pero si ustedes no tienen este entonces le pueden agregar el edulcorante que ustedes quieran yo voy a usar este porque ese es el que tengo y le da muy buen sabor voy a estar utilizando dos cucharadas de este y necesito que estén así bien empaquetadas es una voy a estar utilizando también dos cucharadas de mantequilla y yo me baso en las rayitas que trae aquí ya la mantequilla son dos cucharadas de esta mantequilla voy a estar utilizando también media cucharada de estas de las grandes de extracto de vainilla yo no voy a poner sal porque mi mantequilla ya trae sal si tu mantequilla es de la que no trae sal pues entonces le quieres agregar una pizquita de sal así nos queda vamos a utilizar las manos para que todo esto se incorpore bien una vez que lo tengamos ya así en forma de masita vamos a distribuirlo todo todo por el molde y amigos ya que lo tengan ustedes así todo todo bien esparcido por el molde es el momento de agarrar la canela molida y la queremos espolvorear así por el molde una vez que lo tengamos así lo vamos a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente ocho minutos vamos ahora a trabajar con el chocolate que va a ir entre la costra o la galletita y la gelatina vamos a a poner una vasija a fuego medio vamos a estar utilizando de esta crema heavy whipping cream crema para montar o natilla y voy a estar utilizando tres cucharadas soperas cuando esto esté caliente voy a bajar el fuego todo todo a lo más bajito y le voy a querer agregar la mitad de esta barra de chocolate esta barra es de 4 onzas esta es la marca que yo estoy utilizando y antes de eso voy a estar agregando dos cucharadas de este el decorante les voy a poner el enlace a donde yo lo compro en amazon pero son dos cucharadas de este el decorante son cucharadas soperas uno y dos ya que esté así apagamos el fuego la costra ya la tuve por ocho minutos depende de su horno cuánto se vaya a tardar pero así más o menos queda cuando todavía esto esté caliente vamos a querer ponerle aquí el chocolate ya está la capita del chocolate arriba voy a dejar enfriar esto por una media hora aproximadamente y luego empezamos a trabajar en la gelatina y mientras que se nos está enfriando la galletita con el chocolate vamos a empezar en lo que es la gelatina voy a estar utilizando voy a estar utilizando dos sobrecitos de gelatina sin sabor y lo voy a espolvorear en el tercio de taza de agua como si fuera una lluvia de grenatina en forma de lluvia mientras tanto les voy a mencionar los ingredientes que vamos a estar utilizando para la gelatina cualquier leche de vegetal que ustedes consigan yo conseguí esta nada más asegúrense por favor que no tenga azúcar esta nada más tiene vainilla no tiene azúcar y esta fue la única que conseguí voy a estar utilizando media barra de queso crema este es el que yo estoy utilizando es media barra serían 4 onzas y pueden ustedes utilizar crema esta crema estaba en especial por eso la compré este pero crema agria funciona perfectamente vamos a estar utilizando también la heavy whipping cream y voy a estar utilizando un tercio de taza de estas voy a usar también 2 onzas de el jugo de un limón estar utilizando también el decorante aquí depende mucho de que tan dulce ustedes lo quieran yo voy a estar utilizando tres cucharadas de estas de las soperas primero lo vamos a probar y luego de ahí decidimos si queremos ponerle más o no ya tengo en la licuadora los ingredientes amigos que es el queso la crema agria la crema para batir y el decorante lo voy a mezclar todo el limón lo voy a reservar para el último ya que mi leche vegetal esté caliente entonces va a ser el momento de agregarle la grenatina para que se disuelva todo bien aquí está el queso y las cremas vamos a probar el dulzor yo ya lo probé y creo que le hace falta una cucharadita más de el decorante vamos a ponerlo voy a agregar también las dos onzas de jugo de limón y voy a mezclar para mí yo creo que está perfecto pero pues tú podrías necesitar otra cucharadita más yo no lo voy a agregar porque está muy sabroso a mi paladar así a esto voy a agregarle la leche con la grenatina si tú tienes una de las licuadoras que se le quita la parte de arriba se lo puedes echar por la parte de arriba yo se lo voy a echar por esta parte de la colita prueba de dulzor de nuevo para mí tiene el dulzor perfecto es una combinación de crema con limón y dulzor divino ya pasaron amigos aproximadamente unos 30 minutos de que saque mi galletita y le puse el chocolate ahora ya es tiempo de ponerle la mezcla de las cremas voy a poner la cuchara así para que no se maltrate nada así es como queda al refri por aproximadamente ocho horas ya pasaron las ocho horas ahorita ya tengo la jarra de café prendido para acompañarlo así es como se ve vamos a despegarla del molde nos vamos a ayudar de un cuchillito y esto se ve súper súper cremosito mi molde es de los que se despega de aquí de abajo me voy a ayudar de un vaso yes miren qué rico vamos a ponerle un poquito de este edulcorante nada más nada más para decorarlo porque no necesita nada más miren qué bonito suscríbete a mi canal te espero en el reto keto de Juntate con Isa en Facebook prepáralo etiquétame en Instagram que tengas un buen día bye bye